La gobernadora provincial Paula Gárate encabezó la instalación de esta unidad policial móvil en una de las arterias de mayor movimiento y hasta donde llegan especialmente vecinos de los sectores rurales de la Comuna y Provincia de Melipilla. La autoridad provincial dijo que este fue un buen regalo de parte de la institución a sus vecinos. ¿Qué mejor manera de celebrar el día el carabinero que justamente con la inauguración de un ratén móvil para el sector cuadrante 212, como ya lo habíamos anunciado, realmente es un orgullo para Melipilla que la dotación de carabineros aumente, que la infraestructura de carabineros aumente y que nos sentamos más protegidos. Manso es un lugar donde confluye muchísima gente, nos queremos preocupar de la gente del campo, que no sufran asaltos ni robos como se nos ha denunciado, que se evite el alcoholismo, la eventual prostitución de menores que existe en la noche y una serie de delitos pequeños y de faltas que hacen de este lugar relativamente inseguro. Así que, ¿qué mejor manera de celebrar el aniversario de una de las instituciones más importantes de nuestro país? Dijo Paula Gárate que la instalación de este cuartel móvil viene a reforzar el trabajo y rol que carabineros cumple en la comunidad melipillana. Justamente la presencia de carabineros tiene un efecto de prevención que actúa sobre el delincuente y evita que se cometan distintos delitos y que estos vayan en aumento además. A la actividad asistieron autoridades legislativas y concejales de la comuna.